Muy buenas noches, buenas noches amigos televidentes, gracias por la sintonía en este tiempo en donde recibimos mucha información día tras día, minuto a minuto, hay que ser agradecido de que usted decida elegir este momento para ver este espacio que se llama Entre Jerez, puede ser que usted lo esté viendo a través de Mocavisión Canal 48, lo que le gusta ver la televisión tradicional a través del cable, pero también estamos en todas las plataformas transmitiendo en vivo, yo creo que somos, y vamos a darnos ese bombo ahí, quitando la modestia y tirándola por ahí mientras tanto, somos uno de los pocos programas que transmite simultáneamente en Twitter, en YouTube, en Facebook y en Instagram, eso lo hacen poco programa, en el mundo señores hacen eso, pocos programas en eso y ese detalle, en estos tiempos de tecnología, ese detalle es importantísimo resaltarlo, aunque parezca un poco egocéntrico, verdad, tenemos cerca de, bueno finalmente, gracias a los que nos sintonican en cualquiera de nuestras redes sociales, y nuestro blog informativo entrejerez.com, que lo actualizamos 24 7, acontece cualquier situación de madrugada, inmediatamente nuestro equipo está posteando esa situación, si sucede, comprobado señores, váyase a la historia de nuestro, cualquier cosa que sucede en horas de la madrugada, inmediatamente nosotros buscamos la fuente y le compartimos esa información a cualquier hora del día, 24 7 actualizado, entrejerez.com. Estamos cerca del año, al menos en República Dominicana, de estar viviendo en medio de una emergencia sanitaria, un proceso que para algunos fue de cambios fuertes, trascendentales, importantes, para otros un año fatídico, un año difícil, un año trágico, por la pérdida de familiares, amigos cercanos, afectados por este virus, el COVID-19, con el cual todavía se está experimentando en el mundo. Y los primeros meses vivimos mucha incertidumbre, que si el virus está en el aire, que si está en lo que tocamos, que si está en las gotitas de saliva, que me pueden caer, que si está en el estornudo, que si está en la piel, un sinnúmero de cosas. Y vivimos unos meses atento a cualquier situación, y uno no quería tocar nada. Y en la medida que van avanzando los años, las cosas, que van avanzando los meses, las cosas van tomando como su curso, nos hemos ido acostumbrados a vivir con el virus, a desinfectar todo lo necesario, a mantener el distanciamiento dentro de lo posible, otros a perderle el miedo, y un estudio reciente concluye que es poco o casi nulo la transmisión a través de alimentos o de envases. Oigan, ay Dios mío. Bueno, entre otras cosas, toda la compra del supermercado, la agencia reguladora de los Estados Unidos, aseguró que las posibilidades de infección al tocar una superficie son extremadamente bajas. A las medidas de higiene personal y de distancia social ya conocidas por la población desde la epidemia de la gripe en el 2009, el nuevo coronavirus sumó una nueva preocupación a muchos de quienes intentaban prevenir el contagio de la enfermedad, la limpieza sistemática casi obsesiva de cualquier utensilio, controles remoto, la llave, el tiktar de la luz, el tiktar, las llaves de los vehículos. Increíble, señora. Había gente que andaba con un paño de alcohol y dondequiera que tocaba, pues... Y el celular metido en un plástico o una funda. Bueno, luego de analizar evidencias científicas, Rossi, disponible, la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, por sus siglas en inglés, y el Departamento Norteamericano de Agricultura, aseguraron que el nuevo coronavirus no se transmite a las personas a través de los alimentos o de los envases alimenticios. Yo en algún momento decía, y cuando usábamos mucho el delivery, o usamos, la mayoría de dominicanos usamos el delivery, supongamos, pedimos una yaroa por ahí, nos la envían a nuestra casa, llega el delivery con sus manos sin guantes y sin nada, te entrega la yaroa, ¿verdad que sí? La mayoría de gente lo hicimos, viene uno, la funda no abre, y los niños de la casa, por comerse esa yaroa, comerse esa pizza, rompen la funda con la boca. Pero ya el delivery le puso la mano, no sabemos quién empacó eso, con qué condiciones. Si realmente hubiese sido que se infectara uno por esa vía, Rosy, tuviéramos todo el mundo. Infectados. Siete metros bajo tierra. Y con el tema de compartir también. Porque ¿quién no hizo eso? Los vasos, las botellas plásticas, porque uno se cuida en ese sentido, pero cuando está en familia y en confianza, entre comillas, ¿verdad? Tú como que hasta el mismo vaso te compartes. O sea que son muchas las cosas que han venido a salir con el tema del coronavirus ahora, en la actualidad, y que nos hace respirar un poquito. Aún así, estamos al tanto y al pendiente y cuidando nuestra salud.